qué tal a todos les comento que próximamente vamos a aperturar una nueva sección que se llama agente local en la cual vamos a invitar a diferentes personas ya sea profesionistas o gente que se dedique a algo en específico para que vengan y nos compartan aquí en qué consiste su profesión su labor y con la finalidad de que este canal vaya diversificando diferentes temas y ofrecerles mejor calidad a todos ustedes claro está y sin más vamos con el vídeo qué tal amigos yo soy de cart y el día de hoy les traigo algo muy distinto lo cual está compartiendo aquí en este canal efectivamente el día de hoy nos dirigimos con el barbero pero no con cualquier barbero cabe señalar les comento que cuando yo me cambié a francisco y madero a chávez yo continúa cortándome el cabello en torreón porque ya estaba acostumbrado a los barberos de ahí a los precios al trato pero por cuestiones de tiempo y porque mis horarios empezaron a cambiar bastante y por la distancia opté por comenzar a cortar el cabello aquí directamente en donde actualmente yo resido total fui a diferentes barberías pero la verdad no me ahora sí que no me encariñe con el trabajo de estas personas respeto el estilo respeto la manera en la cual tratan a sus clientes pero yo no me hallaba definitivamente con ellos así que por recomendación de mi novia fui con un barbero su nombre es jaime y no cualquier barbero sinceramente te ofrece un precio calidad excelente y nos dirigimos con él ahora mismo ya vamos llegando a la barbería acompáñenme a cortarme el pelo outs de interruptor ah Estamos aquí en la barbería de Jaime, Jaime nos va a platicar acerca de quién le enseñó a cortar el pelo, cómo se decidió a hacerlo por cuenta propia, cuéntanos Jaime, quién te enseñó a cortar el pelo. Bueno, al día de empezar a cortar el pelo, empezó por moda, y desde hace tiempo hubo todas las barberías, peluquerías, lo que se le conoce como Barber Shop, me dio mucha publicidad de hacer algo que nunca había hecho, nunca había cortado el cabello, pero era algo que yo disfrutaba mucho, personalmente, que me cortaran el cabello, lo disfrutaba bastante. Y empecé a investigar, encontré un curso en Torreón, en la academia de una persona muy conocida en la academia, con la ayuda de mi esposa, decidí empezar a llevar a cabo el curso. Como te digo, empezó por buscar independencia, más que nada, por buscar otra cosa diferente que hacer. Ya con el paso del tiempo, ya tengo en esto cuatro años, yo para cinco años, te empieza a gustar. Conoces a gente desde cero, tengo clientes desde cuatro meses, cinco meses, ahorita ya tienen dos años y siguen viviendo, tengo clientes adultos mayores, y bueno, la situación nos puso un poco complicada, pero seguimos echando de ganas. Bueno, yo trato de impulsarle a los clientes el disfrutar del momento. El disfrutar de este momento es para ti, es un momento para que te sentí, es un momento. Para venir y distraerte. Lo que hacen la mayoría de los clientes es que, por lo general, vienen después de la hora de abajo. Te sales de trabajar y lo que quieres es hacer otra cosa, algo diferente. Es un momento. Cuando yo me cambié aquí a Francisco y Madero, pues batallaba bastante para cortarme el pelo, porque anteriormente yo iba a Torreón, a diferentes barberías, y luego se me empezaron a dificultar ir directamente con ellos. Y luego empecé que vamos a buscar a alguien en Chávez, entonces me lo corté en diferentes barberías, pero la verdad no me gustó bastante, ya estaba como que perdiendo, a ver si que las ganas de encontrar a alguien, y me dijo que sabes qué, yo conozco a un buen barbero, y ya cuando vine contigo me acuerdo la primera vez, y no, la experiencia fue otro rollo. Y como te conté en su momento, en las barberías allá de Torreones no te ofrecen el mismo servicio, sinceramente. Hay unas que sí, pero son muy cortadas. Por ejemplo, de que te tomas tu tiempo, la dedicación. Yo la verdad, yo soy de esas personas que valoran bastante el trabajo. Sé de antemano que les ha costado bastante salir adelante, y el hecho de que emprendan y que lo hagan súper bien, pues para mí es algo muy especial, algo que le da como que carácter al oficio. Entonces por eso yo cada vez que vengo contigo, pues no, mis respetos, y yo estoy súper agradecido, la verdad. Es difícil para muchos clientes encontrar un gusto. Pero te aseguro que hay muchos barberos muy grandes. Aquí depende mucho del cliente, del trato que les hace bien. He platicado con gente del medio, con barberos, y la verdad, he visto mucho su trabajo, el barbero es muy bueno, pero son diferentes conceptos de barbería. Hay barberías que son dedicadas muy al barrio. No que sean malas barberías, pero son... Sí están catalogadas como barbería de barrio. En algunos puntos lo ponen así, como la barbería del barrio. A ver si que el gusto se rompe en querer. Ándale. Sí, sí. Necesita gustarte mucho lo que haces. Sí, porque le comentaba yo también que, bueno, yo, Ángel en lo particular, me gusta mucho la versatilidad que tienes. Por ejemplo, si te dicen, cuéntamelo así, con este estilo, tú lo sacas. Cuéntamelo así, y tú lo haces. Y lo haces con ese empeño que, pues, dejas como que tu marca. Ajá. Entonces yo dije, va, pues, de aquí soy. Para ti todos son VIP. Sí. Ese es el concepto de la barbería. Ajá. Para mí todos son gente VIP. No manejan un tipo de clientes. Todos merecen el mismo trato. Trato que voy a ti, se lo puedo dar a cualquier persona. A un niño. De un niño, se merece el mismo trato. Es muy bondadosa. Esta profesión. Te da la oportunidad de conocer mucha gente. Como te comento. Vamos a ir por ahí haciendo planes, cambios. Si van a dar más servicios. Con la barba, mascarillas, exfoliantes. Darles mejor servicio también a todos. Y cuéntanos. ¿Tienes una red de Facebook? ¿Cómo se llama tu Facebook? ¿Tu página oficial? ¿Dónde te cómo se trae? La página oficial de la barbería es Esparta sin la E. Empieza con S y termina con N porque hay por ahí muchas parecidas con el nombre Espartan Barbershop. En Facebook y en Instagram se encuentran con el mismo nombre. Ah, muy bien. De igual manera yo en la parte de abajo del video les voy a dejar los links directos para que ustedes puedan accesar y ver el trabajo que realiza Jaime. Por si algún día se dan la vuelta aquí por Chávez, pues vengan aquí a la barbería. En serio se los recomiendo bastante. Y ya salimos de la barbería. Super genial. Ya más a gusto, más tranquilo. Y yo soy Descartes y los veo en el próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.